Amigas y amigos, amantes de deporte, estamos en los cuartos de final de la LISCUP 2023. Tenemos a uno de los sobrevivientes de la Liga MX, Querétaro, que se enfrentará contra uno de los participantes de la Liga MLS, Filadelfia. ¿Dónde y cuándo puedes ver este partido en vivo y en directo? Vamos a conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y dale like a este video. Por si no lo sabías, en los octavos de final fueron muchos de los equipos de la Liga MX que quedaron eliminados. Algunos de ellos fueron Toluca y el América, que sorprendentemente estos dos excelentes equipos perdieron en estos octavos de final. Y ahora Querétaro junto a Monterrey son los únicos sobrevivientes de la Liga MX. Por otro lado, Filadelfia ganó en los octavos de final en penales contra New York RB y ahora se enfrentará contra un Querétaro que quiere llegar a las finales. Este partido se efectuará el día viernes 11 de agosto de 2023 en los siguientes horarios para cada uno de los países. Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la tarde. Para Chile, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana a las 8 de la noche. Y para Uruguay, Brasil y Argentina a las 9 de la noche. No te puedes perder este encuentro en vivo e indirecto de Querétaro y Filadelfia. Y por ello te diremos los canales que transmitirán este encuentro en vivo y en directo. Como ya lo sabes, el canal del encargado de transmitir estos encuentros de la League Cup 2023 es por una suscripción de la MLS Sension Pass por Apple TV. Pero cabe destacar que canales como Azteca 7, Fútbol Libre TV, Canal 5 y TuDN estarían transmitiendo algunos de estos encuentros. Y ahora, como estamos en los cuartos de final y este equipo de Querétaro pertenece a la Liga MX, estamos por seguros que estos canales transmitirán este encuentro. Así que no te puedes perder este encuentro entre Querétaro y Filadelfia. Dale me gusta a este video y deja en los comentarios en donde nos estás viendo y a qué equipo le vas, si a Querétaro o a Filadelfia. Dale me gusta y nos veremos en un video más de la League Cup 2023. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like a este video y comparte.